Los cuestionamientos que ha hecho la oposición y sus medios con pinches, aquellos que informan siguiendo al pie de la letra el modelo de Fox News y que ustedes saben cuáles son, pues ya sacaron su dedo acusador y como en la Inquisición condenaron el viaje a África que va a hacer la vicepresidenta Francia Márquez. Los mismos, los mismitos que se quedaron callados, sin decir ni pío, cuando el presidente Iván Duque, el presidente de sus afectos, se ferió el presupuesto nacional en viajes insulsos durante su último año y medio de gobierno, son los que hoy buscan desacreditar un viaje necesario para que Colombia se deje de ver al ombligo. Y le sacan cuentas a Francia Márquez. Uy, le dicen, se va a gastar 1.700 millones de pesos en solo combustible, inadmisible. Pero además se los va a gastar yendo a países como Kenia, Etiopía, Sudáfrica. Solo les falta decir que están llenos de negros. Cuando no se dan cuenta que Sudáfrica es además miembro del grupo de los BRICS junto a Brasil, se equivoca la oposición colombiana al considerar este viaje como un gasto que podríamos ahorrar los colombianos. Con el África nos unen poderosos lazos culturales, sobre todo porque Colombia es el segundo país después de Brasil con una altísima población afro y sus ancestros pues vienen del África. Pero además hace 26 años que Colombia no va a este continente. Dejemos de vernos el ombligo, salgamos al mundo y entendamos que África también tiene mucho, mucho por enseñarnos también a Colombia. Y a la oposición, hombre, lo único que uno aspira a tener una democracia es una oposición letrada. ¡Estudien vagos!